Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente señalado por este grupo, casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación y tortura. Crímenes de lesa humanidad. Una frase que se ha vuelto tan común en el habla de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas o líderes políticos de la oposición en Nicaragua. Son términos que se han empleado para señalar a Daniel Ortega y Rosario Murillo por las masacres ordenadas por ellos contra la población civil desarmada, sobre todo después de la rebelión de abril del 2018. El Estado empleó armas letales para diezmar la rebelión. Una rebelión pacífica de cientos de miles de ciudadanos que salieron a las calles de manera espontánea, inconformes por el autoritarismo, la violencia, la corrupción generalizada y sobre todo por la pérdida acelerada de sus libertades y por la reducción del espacio democrático, por los fraudes que hacía imposible cambiar a este régimen por medio del voto. Centenares de policías, turbas de la juventud sandinista, la inteligencia del ejército y grupos de armados paraestatales fueron lanzados a disparar contra la gente. Disparar a matar, sin contemplaciones. Mataron a más de 350 nicaragüenses en menos de cinco meses. Fue una masacre y quedó documentada por organismos internacionales de derechos humanos que habían sido autorizados por el mismo gobierno a entrar al país como parte de los acuerdos preliminares alcanzados en el diálogo nacional entre el régimen y la oposición. Así se empezaron a documentar los crímenes y los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezaron a calificar la matanza como crímenes de lesa humanidad. Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada por motivos políticos y constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos. A esa enumeración que hace Jan Simon, de media docena de abusos, se le suman las ejecuciones extrajudiciales y la desnacionalización de 317 nicaragüenses en febrero de 2023. El grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas incluso ha adelantado que hay pruebas suficientes sobre esos crímenes de lesa humanidad y ha señalado como responsables directos al mismo Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Acciones que fueron sistemáticas y generalizadas dentro de un ataque que implica violaciones y crímenes de toda índole. Más de 3.500 organizaciones no gubernamentales han sido aniquiladas. Arriba de 800.000 nicaragüenses abandonaron el país y la razón principal es la represión de la dictadura. Los medios de comunicación independientes operan desde el exilio. Las libertades se han convertido en un viejo recuerdo y en una añoranza para el futuro. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué se ha vuelto común hablar de eso en Nicaragua? Un estado que persigue a su propio pueblo. No ha habido un sector social en Nicaragua que no haya sido embestido por la represión política. Universitarios, activistas, obispos, sacerdotes, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, campesinos, evangélicos, abogados, empresarios, políticos. Nadie, nadie se ha salvado. Víctimas de desnacionalización, confiscaciones, encarcelamientos, persecución, hostigamiento, torturas, deportaciones y algunos de los que ya no queda rastro para contarlo, las víctimas de asesinatos. Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus operarios políticos de alto nivel han sido identificados como los responsables de cometer esos crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la normativa académica del derecho internacional y desde la perspectiva de los derechos humanos, están enmarcados y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los crímenes de lesa humanidad representan casi una docena de actos perpetrados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dichos ataques. Se tratan de asesinatos, exterminios, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Al que escuchamos es el abogado Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Explica el concepto de los crímenes de lesa humanidad y cuándo un Estado los come. El abogado Norland Gómez, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, define los crímenes de lesa humanidad como actos violentos generalizados y sistemáticos, cometidos por el Estado u ordenados por una autoridad. Según la Organización de las Naciones Unidas, los crímenes contra la humanidad engloban los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Se entienden como crímenes de lesa humanidad, asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, tortura, violaciones, violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas. Esa descripción está clara en por lo menos una docena de hechos violentos ejecutados por la dictadura sandinista. Los niveles de saña, odio y venganza fueron en aumento a partir de 2018 y aunque los han venido sofisticando y haciendo más sutiles, no se detienen. Todos los países que tengan el marco normativo que permita poder juiciar ese tipo de conductas, eso es el primer lugar. En segundo lugar, no hay que olvidarse que muchas de esas víctimas también, o al menos algunas, tenían doble nacionalidad, así que ni siquiera es necesario tener como base la jurisdicción universal, es decir, la jurisdicción que no depende de la nacionalidad de la persona victimizada, sino más bien incluso en los casos de las víctimas francesas, de doble nacionalidad alemana, de doble nacionalidad española, de doble nacionalidad brasileña, etc. Pero como ya estamos claros que la fiscalía ni ninguna institución local actuará para castigar a los criminales por el nivel de sumisión que tienen con el mismo tirano que ordena las matanzas, las víctimas han centrado sus esperanzas en la justicia internacional. Los hemos enmarcado en que Ortega y Murillo y todos esos operadores políticos son responsables de la comisión de casi todos los crímenes de la humanidad descritos en los estatutos de la Corte Penal Internacional, particularmente el asesinato, la deportación o traslado forzoso u otra privación grave de la libertad física, como es la tortura, la violación sexual y otras formas de violencia sexual. El procedimiento para juzgar dentro del marco a un Estado en esos crímenes es tramitar la denuncia en un sistema judicial de algún país. Y en el caso específico de Nicaragua se ha iniciado un proceso en la justicia penal de Argentina, trámite que se encuentra actualmente en un proceso de desarrollo procesal penal o ante tribunales enmarcados en el sistema de justicia universal, como es la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La competencia de la Corte Penal Internacional y es que la Corte puede ejercer jurisdicción sobre el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión señalado en el artículo 5 del estatuto que se hubieran cometido desde el 1 de julio del 2022, en tanto los hechos hubieran sido cometidos por un nacional del Estado parte o por el propio Estado parte o en el territorio de un Estado parte y si el Estado no parte hubiera aceptado la jurisdicción de la Corte. Sobre el último aspecto cabe mencionar que la Corte se rige por el principio de complementariedad según el cual solo interviene cuando la jurisdicción interna no tenga la disposición para perseguir o sancionar los crímenes previstos en el estatuto y no esté en condiciones de hacerlo. Ante la Corte Penal Internacional se podría establecer un proceso en el que se invoque el artículo 3 del estatuto de Roma para que esa instancia investigue las denuncias de crímenes de lesa humanidad bajo las premisas de las solicitudes de un Estado parte, por el pedido del Consejo de Seguridad de la ONU o por decisión de oficio del fiscal de la Corte. Regresamos en unos segundos para entender cómo los estados criminales se acompañan en los casos de lesa humanidad. ¿Te gustaría ayudar a promover la transparencia en Nicaragua? Descubre la app Observatorio Opta, un espacio seguro y anónimo para denunciar actos de corrupción. Disponible en las plataformas de Apple y Android. Búscalo como Observatorio Opta. Descarga el app y haz que tu voz sea escuchada. Al referirse a crímenes de lesa humanidad, no solo el nombre de Nicaragua resuena. Otros dictadores amigos de Ortega también oprimen a sus pueblos, como Libia, Venezuela, Bielorrusia o Rusia. La diferencia está en los mecanismos que emplean. Mientras Caracas y Managua comparten similitudes en las torturas, desapariciones forzadas y asesinatos, otros, como Rusia, con Vladimir Putin al frente del poder, perpetran ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil de otros estados, como el caso de la guerra contra Ucrania, iniciada en febrero de 2022. El Kremlin, dice la ONU, comete crímenes de guerra que también deben ser juzgados. Es importante mencionar que los crímenes de guerra que se le atribuyen a Vladimir Putin es precisamente que fueron cometidos en el contexto de un conflicto bélico, ¿verdad? Y específicamente se refiere a la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia, que sucedió por supuesto en el contexto de la guerra Ucrania-Rusia. En el caso de Nicaragua, el grupo de expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre Nicaragua señaló al gobierno de Daniel Ortega de cometer crímenes crímenes de lesa humanidad específicamente desde el 2018 y hizo un llamado a la comunidad internacional a actuar de manera oficiosa para ejercer una acción penal y juzgar a los responsables. La diferencia que existe entre los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen a Putin y los que se le imputan a Ortega, yo los considero que los crímenes que ha cometido la dictadura Ortega Murillo son de lesa humanidad, mientras que el régimen de Putin ha cometido este tipo de delitos como es la persecución, la desaparición, la tortura, el encarcelamiento ilegal, el asesinato de opositores, además de los crímenes de guerra que están perpetrados en Ucrania. Según el octavo artículo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, los crímenes de guerra, algunos de los cuales son también de lesa humanidad, son casi una treintena de actos violatorios de las convenciones internacionales. La extensa lista incluye entre otros el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal y la toma de rehenes. La dictadura de Nicaragua no puede ser directamente juzgada por la Corte Penal Internacional, porque el país no es suscriptor del Estatuto de Roma. Pero Ortega Murillo y sus cómplices sí pueden ser juzgados respondiendo a acusaciones interpuestas por cualquier persona que forme parte de los países miembros de la Corte Penal Internacional. Es decir, que la Corte puede juzgar a nacionales de estados no signatarios si son entregados por un país signatario. El tribunal juzga a personas, no a países, y se enfoca en aquellos que tienen la mayor responsabilidad, líderes y funcionarios. Quizás ahí está la razón por la cual ninguno de los perpetradores de crímenes y matanzas en Nicaragua puede salir del país. Tienen Nicaragua por cárcel. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias!